Sí, yo creo que desde el principio no hemos estado muy cómodos en el campo, creo que ellos han estado mejor y al final yo creo que la victoria eso es justa para ellos. Sí, sí, la verdad que cuando nos hemos puesto 1-2, pues bueno, el equipo por lo menos como algo positivo me quedo con que ha tenido esa fuerza de voluntad, esas ganas de ir a por el partido, de intentar empatarlo y bueno, ha habido algunas aproximaciones que no han acabado en gol, pero bueno, que por lo menos hemos apretado y el equipo ha dado la cara. Sí, al final no quedaba casi nada y se ha echado todo el equipo adelante y a favor nos ha metido el tercero. ¿Hemos visto un rival hoy que va a estar arriba? ¿Ves al Real Murcia un rival peligroso? Sí, bueno, al final yo creo que con los equipos que hay, muchos históricos, muchos con buenos presupuestos, yo creo que al final hay muchos candidatos para estar arriba y pues seguramente el Murcia sea uno de ellos. Yo creo que mañana ya hay más frío, hay que ver el vídeo del partido otra vez y seguro que hay muchos otros que mejorar. Recién acabado este, ahora lo único que hay que hacer es mejorar este y ya yo creo que del miércoles para adelante empezaremos a preparar el de Tarragona. Pero seguro que encontramos un buen equipo.